¡Seguridad! 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 Muchos derechos que han sido presenciados... Si todo el sistema está mal, ¿quién nos defiende? Tenemos que salir nosotros. Entonces aquí estamos, nosotros, para salir a defendernos de este sistema que es corrupto, que es impune, se ríen e insultan a la gente por plata. Yo, con Koffer, quiero decirte dos cosas. Primero, él no está viendo a nosotros como una estadística. Para él bajó un 6% el caso de homicidio. ¿Cómo voy yo y le digo a la madre de mi amigo Martín que la asaltaron 17 veces que bajó la estadística? ¿Vos crees que esta persona, después de 17 veces, va a ir y va a hacer una denuncia? Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Entendés? ¿Qué estamos haciendo todos los tucumanos que estamos cansados, que estamos hartos y que estamos en nuestra casa? Por eso, ellos me pidieron armemos una marcha, salgamos todos y digamos, basta a la inseguridad. Música 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 Música